Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Quédate en silencio y quédate pensando en alguna pregunta que necesitas tener respuesta. Medita sobre esa pregunta por si el oráculo te puede dar esa respuesta que necesitas. Estamos trabajando con este oráculo, que es el oráculo de los arcángeles, que es un oráculo maravilloso porque es muy, muy completo. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Te dicen que es momento de volver a empezar. Es como si empezaras de nuevo, que tienes que empezar de nuevo, que empiezas de nuevo, que va a empezar a girar la rueda, que vas a entrar en una dinámica donde van a empezar a darse cosas y tienes muchas posibilidades que esas cosas se produzcan y sean cosas muy positivas. Pero estás ahora en esa dinámica. Te dicen que se van a acabar las demoras, que viene un cambio de rumbo, un cambio de rumbo que te va a aportar felicidad. Estás ahora mismo en esa dinámica y se te va a abrir un mundo nuevo de nuevas posibilidades y te va a rodear la magia. Vas a estar un poco con esa energía mágica. Es momento de actuar. Te vas a ver rodeado, rodeada en muy poco tiempo, pero muy poco tiempo de lujos y abundancia. Vienen momentos de crecimiento económico. Digamos que tus finanzas van a cambiar bastante, pero bastante. Te habla también que seas una persona un poco más pacífica, que tengas paciencia, un poquito más de paciencia, pero para contigo y también para con los demás. Pero que tengas paciencia para también con los demás. Que empieces a hacer actividades nuevas, diferentes. Que hagas cosas que te proporcionen alegría, que disfrutes haciéndolas. ¿Vale? Vienen nuevas oportunidades. Porque muchos os estáis preparando, os estáis capacitando para hacer frente a nuevos proyectos, a nuevos trabajos y a nuevas profesiones. Muchos vais a empezar a trabajar en una nueva profesión en cuanto terminéis vuestra formación o vuestra capacitación. Deja de tener dudas, de tener miedos. Afróntalos. Afronta tus miedos. Y vas a tener muchas oportunidades para conseguir tus planes, para avanzar en tus planes. Pero eso sí, ponte planes. Porque si no te pones planes, nunca vas a saber si los has conseguido, si los has alcanzado, si te queda mucho por llegar o si no te llega por llegar. Es muy importante. Vienen nuevas oportunidades. Vas a hacer cosas diferentes, totalmente diferentes a las que ha venido haciendo hasta ahora. Y te van a llenar a nivel profesional, a nivel también interior como persona. Te vas a sentir muy satisfecho, muy alegre o muy contenta, muy contento por estos logros, por estos avances que vas a tener en tu vida. Tú también te vas a quedar un poco asombrado de las cosas nuevas que vas a tener que estar haciendo. Es el final, ahora mismo es el final de una situación que has estado viviendo. Es el final. Ha llegado al final. Es el nuevo inicio de una nueva etapa llena de oportunidades y llena de felicidad para ti. Por lo tanto, no te preocupes. Concéntrate en tus planes. Concéntrate en los resultados que quieres conseguir. Y verás cómo todo está en armonía. Todo va a estar sincronizado y verás cómo llega a tu vida. Y los que no tenéis trabajo es el nuevo inicio de una nueva etapa de nuevas cosas. No de nuevos trabajos, sino de nuevas cosas que vais a estar haciendo. Y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, vas a entrar un poquito en balance, porque has estado como muy desequilibrado, muy desequilibrado, muy desbalanceado. Te dicen que no juzgues tanto, que dejes de juzgar y que actúes con justicia lo mismo que quieres para ti, que hagas para los demás, que actúes igual para los demás. Cuando cambies un poco tus hábitos, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de también de juzgar a los demás, digamos que vas a empezar a tocar el cielo con las manos. Vas a dejar atrás cosas, porque nuevas cosas vas a iniciar. Vas a iniciar una nueva etapa para ti de crecimiento personal. Vas a entrar como en una paz interior cuando deseches algunos hábitos y algunas cosas que tienes por ahí. Cuando dejes cosas, cosas que ya no te hacen falta, que ya no te sirven. Vas a hacer también un viaje, o te va a proponer tu pareja un viaje. Tu pareja también tiene que liberarse de algunas cosas, de algunas obligaciones y de algunas ataduras que tiene en estos momentos. Pero tú tienes la inteligencia, la capacidad para saber dirigir esta relación, para saber llevar esta relación y para saber llevar a tu pareja al sitio donde tú quieres que llegue esta relación. Vas a estar guiada, vas a estar iluminada por, digamos, Dios, por el universo, por la fuente, por lo que tú quieras llamarlo. Pero tú tienes esa inteligencia y tienes ese don para conectar con la fuente, porque vas a ser guiada o guiado para que esta relación sea una relación maravillosa. También te hablan de dar y recibir, que es muy importante, dar y recibir. Si necesitas ayuda, pídela. Pero acordemos, no que tenemos, acordaros que hay que dar para recibir. Manos que no dais, que esperáis. Acordaros de este dicho. Pero vienen momentos de cambios, ¿eh? Y tú deja de, deja de dar vueltas a veces a la cabeza por cosas que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Que te sientes como atado de pies y manos y no tiene sentido. Y deja, deja que, que el tiempo vaya asentando esta relación. Interiorízate a ti adentro. Te están diciendo que te interiorices, que la oscuridad de la luna, digamos, que aprendas un poco a sanar esa parte negativa que tú tienes, que tú tienes, lógicamente, para luego estar, digamos, en armonía con esta iluminación que vas a tener, que tú eres la persona que va a estar un poco guiada, ¿eh? Sabiamente para dirigir un poco la relación. Y que dejes de tener dudas, que dejes de tener miedos. Los miedos están en tu cabeza. Dejes de tener miedos. Dejes de tener dudas, ¿eh? Y no pienses tanto en que te puedan estar dando las vueltas o que tu pareja te pueda estar engañando. Deja, deja de tener tanto juicio. Deja de juzgar. Te están diciendo que dejes de juzgar. Que no juzgues, ¿eh? Habrá un viaje, como te he dicho, vuelve a salir ese viaje. Tienes una conexión o vas a tener conexión con una hija que está reclamando, que está reclamando tu atención, ¿eh? O tienes algo con tu hija que tienes que sanar o que tienes que arreglar. Pero habrá unas vacaciones y en esas vacaciones se va a producir respuestas a algunas preguntas que tú tienes. Poco a poco. Y poco a poco, sin ningún esfuerzo, se van a abrir todas las puertas para que esta relación sea una relación como tú quieres que sea. Una relación mágica y maravillosa. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no estáis en ninguna relación de pareja. Ay, alguien del pasado, alguien del pasado que está por ahí. Te dicen que salgas, que hagas nuevas amistades. Que hagas nuevas amistades. Que frecuentes salidas, que hagas encuentros con familiares, con amigos, con conocidos, pero nuevas amistades. De hecho, vas a tener oportunidad de conocer a diferentes personas, a nuevas amistades. Vas a tener que estar tomando decisiones. Tienes dudas, no sabes para dónde tirar. Tienes dudas. Y alguien del pasado está haciendo acto de presencia, ¿vale? Esa persona está todavía muy conectada, muy conectada contigo. Muy conectada, muy conectada contigo. Hay un nuevo comenzar. Hay nuevas cosas que empiezan a llegar a tu vida. Nuevos contactos, nuevas relaciones. Pero tú tienes un desencanto, tienes una desilusión. Has tenido un desencanto y estás todavía, digamos, con esa desilusión. Te perdura todavía esa desilusión. Pero alguien del pasado quiere contactar. Va a contactar contigo porque todavía se siente muy conectado, muy conectada contigo. Esta persona, digamos, que tiene malestar. O sea, no tiene paz interior. Y tú igual. Tú también tienes una lucha interna impresionante, impresionante, ¿vale? Va a haber conexión. Va a haber encuentros mágicos. Y pide ayuda si la necesitas. Pide ayuda porque tienes que aligerar carga. Tienes que aligerar todavía todo lo que tú estás, digamos, cargando. Cargando de etapas anteriores. Va a haber una conexión. Va a haber una conexión muy importante. El amor, el romanticismo, la pareja, la relación romántica. Llega a tu vida allí. Va a llegar de forma mágica. Pero tú tienes el poder de elegir si te decides por retomar una relación del pasado o decides que sea una relación nueva. Por eso la toma de decisiones. Por eso te sale la toma de decisiones. Aquí también te habla y te dice que abandones una situación malsana y que disfrutes de nuevas puertas que se te abren. Cada uno aplicará su situación actual porque todo el mundo no vive la misma situación personal y esto es algo general. Hay un cambio de domicilio, hay una mudanza o tú te cambias a vivir a otro sitio o alguien viene a vivir a tu casa. Esas dos opciones se pueden dar. Va a haber una sincronización perfecta con una persona y es el momento perfecto para avanzar. Y cada uno tomará su propia decisión porque nosotros tenemos libre albedrío de elegir lo que queremos para nuestra vida. No olvidéis. Hay unos libros muy buenos para todos que quieran avanzar en el tema espiritual, en el tema metafísico. La metafísica no es una religión. Si algunos queréis dejaros aconsejar. Yo me dedico a la metafísica de hace muchísimos, muchísimos años y yo os puedo aconsejar. La metafísica es un sistema de vida, es una enseñanza para nuestro día a día. Yo a partir de que empecé a practicar metafísica, mi vida dio un giro. Mi vida no fue la misma que era en todos los sentidos. O sea, hay abundancia, pues conoces la abundancia, conoces el amor, conoces el éxito. Cuando conoces, empiezas a conocer, digamos, porque vas a tener las herramientas para que estas cosas se produzcan en tu vida. Y es muy importante. Para los que quieran profundizar, y como os he dicho, la metafísica no es una religión. Es un... son unas enseñanzas para nuestro día a día. Puedes ser de cualquier religión. Da igual la religión que quieras, pero puedes practicar metafísica. Hay un libro por el cual se empieza, por donde todos los estudiantes empiezan a conocer la metafísica. Que es muy simple, muy sencillo, muy fácil de entender. Que es de Connie Méndez. Es Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y yo os lo recomiendo. En esta situación, que muchos estáis en una situación crítica, económica, o crítica en el amor de pareja, de sufrimiento por amor, os recomiendo, os recomiendo este libro de Metafísica. Vais a dar un cambio importantísimo. Vais a ver la vida de otra manera. Y vais a ver cómo diferentes acontecimientos van a estar llegando a vuestra vida en forma de milagros. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero poderte ayudar. Suscríbete al canal, porque con eso me ayudas a crear contenido. ¡Feliz día!